Hola, soy de Creción Esquivane y hoy vamos a hacer un carrito con materiales reciclados. Lo primero que vamos a hacer es agarrar la caja de leche así vertical, vamos a medir a los 5 centímetros, marcamos, volvemos a medir 5 centímetros, otra vez 5 centímetros, marcamos para que nos quede así, sin cortar este, cortamos para que nos quede así, ahora aquí está vertical, vamos a poner horizontal, así, abrimos, las pestañas, hacia adentro, y esta, la empujamos aquí, y así se nos forma, la cajita ahí, ahora lo que queda es borrarla, y así nos quedaría con los huequitos ya pegados, que serían tapas de refresco. Si podemos lo dejamos vacío, o lo podemos pintar, o decorar, vamos a convertirlo en este, en el Descartes, y así nos quedaría listo nuestro carrito con materiales reciclados, espero les haya gustado. Suscríbete, comparte, da like, y visita nuestro Facebook. Pura vida, thanks for watching. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!